Hola, mi nombre es Claribel María Torres de la Rosa. Hoy abordaremos el tema sobre la Junta de Acción Comunal, donde entrevistaremos al presidente de Junta de Acción Comunal, el Barrio El Silencio, quien nos contará acerca de sus funciones, cargos, roles y su importancia en una comunidad. Para esto le damos paso a nuestro compañero Franklin Pozo, quien se encuentra con nuestro invitado del día de hoy. Así es, Claribel. Nos encontramos con el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio El Silencio, el señor Enrique Durán Villapal. Gracias, padre, por la oportunidad de expresarme. Bueno, señor Enrique, quisiera saber cuáles son las funciones de la Junta de Acción Comunal. Bueno, la función fundamental de la Junta de Acción Comunal es promover en el individuo y fortalecer en la comunidad el sentido de pertenencia y la participación democrática de las personas. Esto nos permite desarrollar planes, programas y propuestas para el mejoramiento del entorno y de todos los residuos. Muy bien. ¿Y cómo está conformada administrativamente la Junta de Acción Comunal? Bueno, la Junta está conformada en una asamblea de socios, que es la que conforman todos los afiliados, que es una junta directiva, que es el presidente, vicepresidente, tesorero y secretario, un comité de trabajo, que en el caso de nosotros son seis, un comité de conciliación y un comité de delegados, que son tres. Muy bien. ¿Y cómo se elige una Junta de Acción Comunal? Por voto popular. Los afiliados tienen el derecho a voto, los afiliados son dos mayores de 14 años, hombre-mujer, y se hace una elección exactamente igual que para una corporación pública. Se tira un sitio, la gente vota con su cédula, lo que está previamente registrado, y está supervisada por el MOE y la registraduría. Muy bien. ¿Y usted, desde su rol como presidente de la Junta de Acción Comunal de este barrio El Silencio, me podría enumerar algunas acciones problemáticas que afectan en esta comunidad? Bueno, la principal, que es a nivel general, es la seguridad, en todas partes está afectando esto. Además de eso, a pesar de que este barrio es urbanizado, tenemos problemas con el espacio público y la movilidad, y estamos trabajando muy fuertemente en lo que es cultura ciudadana para poder desarrollar mejor otros planes. Muy bien. Nos despedimos. Gracias, señor Enrique. Y ahora terminamos esta entrevista con mi compañera Leidy, que termina con la conclusión. Gracias, padre Franklin. Mi nombre es Leidy Olguín, y como podemos concluir, la Junta de Acción Comunal son corporaciones cívicas sin ánimo de lucro conformadas por las mismas personas de la comunidad que procuran unir esfuerzos y recursos para mejorar o atacar las necesidades principales de una comunidad. Esto es todo. Muchas gracias. Nuestro grupo es el número 2 de Constitución Política, conformado por Franklin Pozo, Clarivet Torres y Leidy Olguín.